Sí, lo que nosotros estamos esperando es que se confirme una fecha oficial. Por lo que tenemos ahora, son todos trascendidos periodísticos que supuestamente la semana que viene nos estarían convocando para charlar cuestiones técnicas porque, por lo que dijo el Ministro Cuartango, el Ministro de Trabajo de la provincia, vamos a discutir salario después que cierre la paritaria docente nacional. Nosotros estamos esperando que nos convoquen, vamos a ir a discutir esas cuestiones técnicas, pero le vamos a dejar sentado lo que ya hemos definido de nuestra organización, que calidad de salario y de aumento queremos discutir, que se cumplan todos los acuerdos paritarios pendientes y todo lo que se ha acordado el año pasado en los diferentes conflictos, en diferentes sectores, pero puntualmente haciendo eje en dos sectores que están muy postergados, que son los compañeros auxiliarios de educación y los compañeros trabajadores de salud. Y lo que queremos es que la propuesta salarial sea a partir del 1 de enero, que no sean cuotas y que contemple lo que hemos perdido durante todos estos años por la inflación y lo que se estipula en este año cuánto sería el porcentaje de inflación. Y para empezar a recuperar lo perdido en los salarios de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. ¿Sigue en marcha la convocatoria a una jornada de protesta para febrero? Sí, y esto así lo hemos definido en el último Consejo Ejecutivo Provincial y también se resolvió en la mesa provincial de nuestra CTA, que si para la primera quincena de febrero no hay una propuesta que sea, una propuesta que se pueda analizar, no que nos convoquen a paritarios, sino una propuesta que se pueda analizar y que tenga los parámetros de lo que anteriormente mencioné. Nosotros la primera quincena de febrero ya está definido, vamos a ponerle fecha nada más, una medida de acción que tiene que ver con un paro en toda la provincia de Buenos Aires.